¡No lo puedo creer! ¡Dulce tierra de la leche con miel! ¡Mani, estaciona! ¡Miren! ¡Los mamíferos gigantes de Illinois! Oigan chicos, miren, solo vamos a usar el baño. Así que solo quédense sentados cuidando el auto, ¿está claro? ¡Ok! Mani está siendo muy comprensivo. Deben ser agradecidos. Amo al asombroso, Mani. ¿Y tú? También yo. Debemos demostrarle cuánto lo amamos. Y cuatro de nuestros presidentes nacieron en Illinois. ¿Oíste? ¡Wow! ¡Hay que darles oportunidad a otros estados! ¡Este lugar es increíble! ¡Oh no! ¡Cambiertes! Señor, ¿le gustaría una capa de piel? ¡Uh! ¡Ese es un bisón americano! ¡Oh chicos! ¡Ya basta! ¡Bájense del bisón! ¿Qué? ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Derribamos a la bestia. Puede despellejarla, señor. Escupa sobre paraguas. Es posible que la camioneta aún esté bien, ¿cierto? ¡Oh oh! Llamarán a control animal ahora. Oigan, no puede ser. Es Melissa Joan Hart, la actriz de Hollywood. Es la bruja adolescente en persona. ¡Mi camioneta! Oye, ¿tu madre no te enseñó a no mirar? Es una broma. ¿Necesitan ayuda? Dímelo, dímelo. ¿Se está acercando? ¡Shh! 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 ¡Wow! Han recibido una cálida bienvenida a Illinois. ¿A dónde iban? Bueno, yo soy un músico exitoso. ¡Melissa Joan Hart! ¡No puedo creerlo! ¡Estoy nervioso! Chicos, solamente trato de ayudar. ¡Melissa, Melissa, Melissa, Melissa! Escucha, escúchame. Amamos tus programas de televisión y tus películas. Gracias. Pero no tenemos tiempo de conversar ahora. Intentamos llegar a Nueva York. Y estos chicos de Alcantarilla van a... Es increíble, niño. ¿Qué? Casualmente, estoy yendo a rodar una película y... Es mi tirolesa que cruza todo el país desde este centro de bienvenida. ¿Y dónde termina? En la ciudad de Nueva York. ¿Qué? Y tengo cinco arneses extra para prestar. ¡Ay! ¡Ya quiero ponerme ese pañal! ¡Oh! ¡También yo! ¡Melissa Joan, eres fabulosa! ¡Voy a hablarles a todos mis amigos sobre ti! Créeme, no es necesario. ¿Cómo te llamas? ¡Ah! ¡Me llamo! ¿Esta cabeza hueca no conoce a Maní, el Gran Libertador? Bueno, no. ¿Qué es lo que le pasa a esta vil criatura? ¡No, chicos! ¡No conocer al Gran Maní es...